La Corporación Judicial nos escuche porque no claudicaremos en nuestro reclamo nacional e internacional por la defensa de los derechos conquistados, porque haremos oír nuestra voz en todo el mundo. Aquí estamos, en esta plaza y en las plazas de todo el país, alzando nuestra voz contra el olvido para poner un límite a esta provocación y gritar con toda fuerza, señores jueces, nunca más. Porque quieren liberar a los militares, bueno sí, algo así. Entonces por eso nos llevamos en contra de eso. De que vinieron los militares y apresaron a personas, a niños pequeños, bebés, bueno, esos militares fueron apresados pero ahora los quieren liberar la corte. En contra del 2x1, me parece el darle a los genocidas, a gente que violó esta alternativa, me parece una indignación, me parece falta de respeto a los desaparecidos y tener gente en el gobierno que dude por la cantidad de desaparecidos que hay, no tiene calificativo directamente. Bueno, yo creo que es el repudio generalizado del pueblo argentino contra esta ley del 2x1, o sea que es en realidad un indulto emboscado, digamos. Y me parece que la sociedad reaccionó como tenía que reaccionar, sobre todo los jóvenes, los trabajadores, el pueblo en general, y es un no a las políticas de Macri. Por la impunidad, por las madres, por 40 años de historia y por los avasallamientos de los derechos que estamos sufriendo. Mi sentir, para mí es una falta de respeto a los desaparecidos, ese es mi sentimiento, creo que es el de todos, no solamente el mío. Hay una emoción pura porque el gobierno, sin percibirlo como necios, tocaron un nervio profundo que en su desprecio no sabían que existía. Como no saben que existe el pueblo argentino, existen clientes, usuarios, pero el pueblo argentino existe y está hoy en las calles. Por supuesto que no hay un pueblo argentino macizo, monolítico. Está en la calle como un pueblo que tiene ideas que se fundamentan en la historia del país y banderas de justicia que no han claudicado. Por eso este acto, esta manifestación, ni sé cómo llamarla, marca un momento fundamental en la historia argentina que me animo a decir que a partir de ahora todo lo que se haga en la política nacional tendrá que beber en esta fuente, en este océano de la gran multitud argentina. Porque en realidad lo vinieron preparando desde lo pérfido, desde el curro de los derechos humanos, lo venían preparando y venían preparando a Rosati, a Rosenran, como si fueran personajes de una mala obra de Shakespeare. Lo venían preparando y llegó el momento en que creyeron que estaba todo maduro y no contaron que había una arteria principal del pueblo argentino que no sabían que existía y la tocaron. Y como se van a retroceder, retrocedieron. Ahora yo pienso, les va a servir retroceder ahora, porque ya han retrocedido muchas veces porque es el arte de gobierno. Cuando tocan y retroceden cuando se dan cuenta que tocan algo, que quieren tocar, que lo preparan y cuando unen el cuchillo se dan cuenta que encuentran el nervio principal del pueblo argentino, que es que viene de lejos, que ellos ni saben de cuán lejos vienen y que está reaccionando. Y hoy están las calles. Yo creo, lo que dicen las expuestas, la enorme mayoría, arriba del 80, 85% de los argentinos, que realmente vienen a ratificar que todo lo que se construyó en el marco de las políticas de memoria, verdad y justicia, desde el inicio de las madres y durante todo el periodo democrático, esa lucha que luego se cristalizó como políticas públicas desde el gobierno nacional que gobernó el país del 2003 al 2015, eso está en la memoria, está en la gente, está en el pueblo argentino y lo ha salido a defender claramente porque es un avasallamiento terrible, después de todo lo que costó, de toda la lucha que costó, de todos los esfuerzos, las vidas que se fueron en esto, que un tribunal a contramano de toda la legislación nacional e internacional nos vuelva 20 años atrás, realmente escandaloso, de una manera muy escandalosa, con un gobierno nacional armando toda esta estrategia para luego lavarse las manos cuando vieron que las encuestas le daban mal y decir que no están de acuerdo, pero fue tan obvio que armaron la estrategia con los tres jueces que votaron esto. Por lo menos es una señal de que las políticas de derechos humanos que llevamos adelante están hechas carne de nuestra gente, desde los más jóvenes a los más viejos, a los que ya peinamos canas o a veces ni eso, pero están hechas carne de nuestro pueblo y nosotros estamos orgullosos, estamos muy preocupados porque haya una parte del Poder Judicial que se crea tan aristocrático, que se aleje tanto de la sociedad, pero al mismo tiempo estamos muy orgullosos de que nuestro pueblo responda de esta manera.